De nuevo llevo el borracho a la misma cantina y al mismo rincón Carga la misma tragedia y la misma decepción Pidiéndole al cantinero siempre la misma canción De nuevo llevo el borracho a la misma cantina y al mismo rincón Carga la misma tragedia y la misma decepción Pidiéndole al cantinero siempre la misma canción Aquellos que no comprenden lo que duele una traición Se burlan y le critican su precaria situación Mientras él deja en las copas pedazos de corazón En cambio a mí me contagia su calcinante dolor Yo sé lo que es un despecho mezclado con el licor Y el recuerdo de un borracho llorando por un amor Así es que se olvidan penas ¡Ay mi vida! Cuando llora un hombre macho lo ven como un acto vil de humillación El llanto despeja el alma porque las lágrimas son El lenguaje con que expresa las penas el corazón ¿Quién dijo que uno llorando dejaba de ser varón? Si yo almacenaré el llanto de mi amarga decepción Provocaría en la llanura la más grande inundación Sirva mi che cantinero sin alma y sin compasión El que se asome y me mire borracho en este rincón Sabrán que a un hombre llanero le mataron su ilusión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!